Don't you wanna feel good Don't you wanna feel good Don't you wanna feel good When you say you will leave it No, 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 no Uh, eso Toma, golazo Buenísima Mira, alto pase Yo pensé que entraba De una así Tengo con pique No, 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 no No, no, no Toda tuya vale Toda tuya Vale meterla más Los dos son expertos, pero uno no juega tan bien Eh, ¿qué pasó ahí? No Pasa que yo dije que iba a haber un brazo de aire Entonces yo lo dejé hacer para que ten razón Claro No, tenía miedo de tocarle y meter la mano No, sonrisita, sonrisita, no Sonrisito No, sonrisito No, no, viste que mal que hizo No 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 No, sonrisita No, sonrisita Sonrisita Mirá No, anda Mirá que se da vueltas ese perro Chupame la verga, boludo Es un golazo ¿Vos viste este golazo? Viste los pases que hicimos Bien Wuuu Oh, mira esa Ay, ya el palo Mirá su Está, 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 está casi solo Te choqué, boludo Bien! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me gustó mucho esa Mira la alquera ahí campeando Toma Me metimos pa' acá Que malo es el giro Te ha chocado, boludo No, bueno Igual Igual Aún, aún Reverencia, eh Reverencia lo estoy haciendo Gaaaaale Hahahaha No, Kak falta No, man större Ha ¡Suscríbete! 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 2 2 2 2 2 2 2 2 Pero uno se tenia que quedar en el arco dios No teniamos que salir los dos como uno enfermo Dale boludo que hace La salvada que va a hacer La salvada que va a hacer No 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 No